Son secretos de novelas y calla corazón. Hola mis soles, ¿cómo les va? Muy buen viernes, llegamos al día viernes, que increíble. Otra semana que ustedes y yo concluimos juntos, y esta semana es la primera semana del último mes del año, se nos está yendo el año, como agua entre los dedos, el 2015, tanto amenazar que nos dábamos vuelta y estábamos armando el arbolito, y la semana que viene vamos a estar así, ya te está amenazando la tanga del fondo del placar, matecito, toda la tarde tomando matecito. Ya llegué con este clásico de la tarde, que es secretos de novelas para contarte, los secretos mejor guardados por los actores que brillan, viste porque mamá no le gusta pululán, brillan en la tarde de Canal 9, y los adelantos de los próximos capítulos, sobre todo día viernes, viste que te agarra como el ansiete, decís, ay, el capítulo terminó así, ¿cómo va a seguir? Tranquilo, yo te voy a ir contando cada uno, como cada una de las novelas, cómo va siguiendo los capítulos de la semana que viene. Y además, y una semana muy importante, porque se nos fue en mi corazón, es tuyo, y llegó a que no me dejas de la mano de Camila Sodi, y de Osvaldo Benavides, este culebrón que se va a instalar, va a ser un exitazo, como lo fue en México, va a ser un exitazo acá también en la Argentina. Y el tema del día de hoy, ya les dije, viste, mes de diciembre, mes de esta cosa, lo he hecho, lo he hecho, el balance, qué sí, qué hice, qué no hice, el último tren. Y sí, porque las novelas también se tratan un poco de eso, ¿no? Las promesas, la resignación, las desilusiones, el amor, las venganzas, todas esas cuestiones, ¿qué pasa con el último tren? ¿Vos creés que hay un último tren? ¿O se te pasó el tren? Yo creo que siempre hay otro tren, el próximo, porque hay infinitas oportunidades. Y en el amor, ¿vos pensás que hay más de un tren en el amor? A lo mejor tuviste un tren que pasó este año, o a lo mejor estás esperando que llegue un tren el año que viene, en el 2016, escribime el hashtag de hoy, es el último tren. ¿Y dónde me tenés que escribir? ¡Ay! Arroba Novela C9, arroba Novela C9, vas teniendo toda la información de cuándo subimos a nuestra página web, los saludos y además las fotitos y los videos. Tengo un montón de saludos, de a poquito vamos a ir diciéndolos, de a poco, de a poquito a poquito. Hoy el saludito en la sombra del pasado, que es esta salida, es para Rosa, Mónica Castano, para Erika Cardoza, Esmeralda Palavecino, Palavecino, ¡ay! La tarada, como carito. Y para Shada Bianchi, dije, Shadia, ¿qué nombre raro? Me dijo, no, yo conozco una Shadia, mira qué bien, hoy le tengo que mandar un saludo. Y para Yolanda Leipuma, de San Andrés de Giles, besos, besos, besos y besos. Y sí, ya empecé con el mate de temprano, nada de almuerzo, puro mate. La tanga me amenaza del fondo del placar, la sombra del pasado, Adelina, se llevó el secreto a la tumba, ¿qué podrán hacer los investigadores? Pedro, bienvenido día viernes, ¿eh? Que estamos re modernos con la música, me encanta esta música retro. Vamos, calentate el agua, prepárate unos ricos mates, vuelvo en un ratito con más secretos de novelas. Son secretos de novelas y calla corazón. Sí, esta salida ya estamos disfrutando de esta increíble novela que es lo imperdonable. Tenemos a un hotel que está desesperado, no quiere perder a su amor, a su mujer, a Magdalena. Y Magdalena, ¿qué va a ocurrir? Logrará superar sus miedos. Y por el otro lado tenemos a Verónica Prado Castelo, que recibe una noticia que creo yo la esperó durante toda su vida. Un saludo enorme para Lito, que siempre mira las novelas, Micaela, Lidia y Maya. Y ahora sí, quédate ahí, prepárate unos ricos mates, tenemos que seguir disfrutando de esta tarde de viernes. El orden de los factores no altera el producto, en algunos casos sí, en este que voy a decir yo no, no dije que nos vamos a clavar los taco a aguja, así que está Bredestón preparado para la última salida en Morella. Soy Eva para estar ahí y hablar con las chicas que tenemos que salir a disfrutar. Seguí acompañándome a hacer la previa de este fin de semana, vuelvo en un ratito con más secretos de novelas. Y ahora llegó la Benjamina de la tarde, los adelantos a que no me dejas. Vamos a conocer, vamos a empezar a conocer, porque esto de verdad no solo empieza la novela, sino vamos a empezar a conocer el costado negro de Nuria, esta chiquilina que se las trae. Va a contar qué ocurrió entre Julieta y su hermana Paulina. Y hablando de Paulina, va a estar tomada por el terror, va a ser una promesa que después no va a poder cumplir. Tengo más saludos para Natalia López y su mamá Sandra, y para Meche y su hija Dayana de Neuquén. ¡Uy! Un beso hasta allá, la tierra de la turca. Y ahora sí, quedate, ¿eh? Sí, porque todavía falta, la tarde no terminó. Acompáñame, estamos haciendo la previa de este fin de semana increíble. Vuelvo en un ratito con más secretos de novelas. Son secretos de novelas, y calla corazón, no le digas cuánto oro estés. Ay, sí, mi sol, es acá, estoy un poco en la pelu, ¿viste? El lugar ideal para contar chimentos, el secreto que tengo es de nuestro argentino, de Marcelo Córdoba. Claro, porque lo llamé a Marcelo, le dije, te pido por favor, estoy estrenando escenografía nueva, y vos tenés que estar. No estuviste la primera semana, por lo menos está en la segunda. Y me dijo, ¡ay, caro! ¿Qué es Freddy Krueger? ¿Qué es una motosierra? ¿De qué está hablando? ¡Turca, salvame de este pibe! Entonces les cuento que Marcelo Córdoba está feliz de la vida, porque está haciendo una obra de teatro que se llama Miseria Esmeralda. Y entonces me dijo, me dijo, mira, Karen, es una especie de hotelo de Shakespeare, dice, pero a la mexicana. Y le digo, ¿por qué es diferente? Me dice, porque te cuento, el público llega, en la introducción, ¿qué hacemos? Le planteamos un crimen, y a partir de ese empieza a resolver, pero con la participación del público. ¡Ay, no me digas eso! ¿Y cuándo venís a la Argentina, Marcelo? Y entonces me dijo, caro, me estoy yendo ahora en diciembre, como todos los diciembres, para ir a visitar a mis amigos, para ir a visitar la familia que tengo ya, y además porque yo recargo las pilas. Mirá una vez más esta foto de este buen mozote que está haciendo esta obra de teatro que ahora tienen un descanso y enseguida vuelven, el año que viene, con Miseria Esmeralda. Y bueno, chicos, ¿qué te puedo decir las adelantos de Por Ella Soy Eva? Claro, tenemos que luego de la investigación, Mendoza desapareció misteriosamente, y Eva no puede soportar que Plutarco, nuestro argentino, nuestro Marcelo Córdoba, abrace Elena. Y te la vas a tener que bancar, Juan Carlos Caballero, porque por ahora, hasta que no descubras toda la trampa en la que estuviste metido, no vas a poder decirle a Elena que no sos Eva, bajarte de los tacos y decir Juan Carlos Caballero. Y hablando de tacos, chicas, en la primera salida no lo dije, los patas sucias de novios, maridos e hijos serán atendidos al fin de semana. Nosotros nos vamos a clavar el taco a aguja, vamos a salir a charlotear entre nosotras el tema de hoy. Existe el último tren, pero no, si estos patas sucias se van, enseguida viene algún otro tren que nos lleve hasta algún lado, hasta retiro. ¿Qué haces? Calla, Muzarela se llama tu vida, ¿eh? Y sí, bueno, a disfrutar de este fin de semana, que queda poco. Besito, besito, besito. Por hoy no tengo nada más para contar, no tengo nada más para mostrar. Me despido hasta la próxima, si Dios quiere, con más secretos de novelas. Besos mil. I want all I can get Of your soul